La escuela fue construida en principio para ser la casa quinta de Antonio Debuto, que era un hombre que vino de Italia en el año alrededor del 1850 y empieza a construir una casa para su señora, su primera esposa, que después fallece. Que era Rosa Viale. En principio, la plaza que tenemos acá enfrente llegaba al nombre de Rosa Viale y luego fue cambiada a plaza arenal. Eso está bueno, pero hay que editarlo más y sacarle las pausas, porque se hace como muy largo y la gente que entra al blog se va a aburrir y no lo va a escuchar. Pará. Proyectado por el arquitecto Juan Antonio Busquiatzo entre 1889 y 1891, a pedido de Antonio Debuto, entonces presidente del Banco Inmobiliario, quien le encargó el trazado de la villa que él fundara y su casa particular. A ver, seguí. Seguí leyendo. No, hasta ahí tengo. ¿Cómo está ahí? ¿Qué es que te hagan 20 minutos todo el resumen de la historia de la escuela? No puedo. No, 20 minutos no, pero realmente estuviste todo el día haciendo nada y ya podría haber estado este trabajo terminado. No, 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 no estuve todo el día haciendo nada. Chicos, no discutan. No, además estuve con la página, estuve con la página. Para tu información ya tenemos cuenta y dominio. www.la15.wordpress.com Bueno, entonces vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Primer caso. Y se indica si los siguientes conceptos se encuentran dentro del objeto del impuesto a las ganancias o el origen de esto. Bueno, hay dos maneras de publicar contenidos en WordPress. ¿Me seguís? Una es a través de entradas, o sea, de post. ¿Sí? Se las va a publicar en orden cronológico a la inversa, es decir, desde las más nuevas hacia las más viejas. Las más nuevas arriba. Les podemos poner categorías y si no, las ponemos como páginas. ¿Abriste vos en tu compu? Sí. Bien. Bueno, igual después vamos a ver bien cómo funcionan esas cosas y eso. Ahora vamos a crear una entrada, ¿sí? En la W grande de la izquierda vamos a Nueva Entrada. Haces clic ahí. Aparece este editor de texto para redactar. Tiene varias funciones parecidas a un procesador de texto común. Fíjate que también, si queremos, podemos publicar directamente una foto, un video, una cita, un enlace. Bueno. Vamos a pegar el texto de tu artículo. Con estos botones podemos crear o borrar hipervínculos a cualquier enlace de la web. Por ejemplo, vamos a enlazar la página de Wikipedia de Antonio Devoto. Entonces, seleccionamos el texto y apretamos y pegamos la dirección acá. Bien. Ok. Mirá, tengo algunas fotitos editadas de las que saqué. A ver. Pongamos estas dos. Mirá, es re fácil. Aprestás en insertar la foto, buscás la imagen en tu compu y esperás que se suba, ¿ves? Te va a aparecer directamente en el texto. ¿Te apareció? Sí. Bueno. ¿Qué título le ponemos? Eh... Historia del edificio de la escuela número 15. Bueno, tipealo. Tipealo vos. ¿Listo? Listo. ¿Lo publico? No, no, pará. Pará. Faltan las etiquetas. ¿Entendés? Con esto después podemos buscar los posts con palabras parecidas. Con temáticas también parecidas. Pongámosle, por ejemplo, Antonio Devoto, escuela 15 y edificio. Ponele eso. ¿Listo? Bueno, a ver, hace clic en ver post. Te tiene que aparecer la nueva entrada publicada. Ahí está. A ver. Bien. ¿Hola? ¿Hola? Después de la muerte de Antonio Devoto ocurrida en 1916 en su casa urbana de la calle Reconquista 572, yo empecé a estudiar dibujo en Reconquista el 500. ¿O era Esmeralda? ¿Qué me mirás así? ¿Eh? Ay. Chau, chau. ¿Dónde podés llamar? Chau, chau, chau. No, que mi mamá, viste que, bueno. Sí, tu mamá, siempre tu mamá. Bueno, ahora vamos al escritorio. Acá podemos controlar y modificar cualquiera de las cosas que subimos recién al blog. Igual después lo vamos a hacer. Bueno. Podemos crear categorías en las cuales ubicar los posts de manera más general. Ok, pará porque me quedó una dudita. ¿Cuál es la diferencia entre etiqueta y categoría? La etiqueta es mucho más específica. Creamos la categoría Historia y vamos a editar nuestro post. Entonces, acá podemos cambiarle la categoría y agregar o quitar alguna cosa que se nos ocurra. A ver, vamos a ver cómo cambió el post. Che, hay un comentario. No sé si lo viste por ahí. Fíjate. ¿Dónde? A ver. Dale. Le dé lo en voz alta. Aguante el fotógrafo. Bueno, acá nosotros podemos moderar los comentarios que nos gustan y los que no. Por ejemplo, este lo voy a borrar porque no aporta al blog. No. ¿Qué haces? No aporta. A ver. No, mi piache. Es demasiado minimalista. El blog cuando alguien entra le tiene que dar ganas de quedarse y a mí la verdad me da ganas de irme. Y andate. Me parece que le hablamos un poco fuerte, tal vez. No sé, fijate vos. Bueno, no importa, sí. Bueno, haces clic en apariencias, temas y podemos ver una vista previa y elegir el que más nos guste. Por ejemplo, ¿qué te parece este? ¿Este? ¿Este? A ver. No, no. Pará. Este, este, este. Este de acá. Ese. Bueno. Está bien, lo activamos y ya queda aplicado. También podés cambiar la plantilla de tu blog utilizando los widgets. ¿Los qué? Los widgets podés agregar elementos a la barra lateral del blog sin tener que cambiar los códigos. Entrás acá y podés elegir el que quieras agregar arrastrándolo a la barra esa del costado. Pongamos un calendario. Si lo desplegás, podés configurar todas las opciones que te muestra. Por ejemplo, en el caso de las categorías, podés configurar el título. ¿Ves? Que muestra la cantidad de entradas por categoría. Acordate de guardar siempre cada vez que lo cambies. También podés reorganizarlos como prefieras. Se borra muy fácil. Así. Vamos a ver cómo quedaron en nuestro blog. En el escritorio podemos controlar absolutamente todo. ¿Me entendés? O sea, vas a poder, por ejemplo, editar o borrar entradas, páginas, comentarios, importar blogs y exportar tu propio blog. Podés buscar las entradas por palabras, mes y categoría. Vamos a borrar la entrada que WordPress pone como predeterminada en todos los blogs nuevos. La marcás. Seleccionas la acción. Y aplicás. Bien. Retomemos lo de las páginas. Son como posts permanentes. Quedan anclados en la barra principal. Por ejemplo, podemos crear una página de autoridades del colegio, como para que quede ahí y sea de fácil acceso. Bien, ahí está. También tenés los enlaces donde podés enlazar cualquier página web. El blogroll es un directorio de blogs interesantes para ayudar a la difusión. Ja, un rollo de blog. Bueno, para que entiendas, el blogroll es como una categoría de enlaces. En multimedia podemos administrar los archivos que hayamos subido. O sea que podés subir cualquier cosa. Eh, podés subir PDF, texto y PPT. Imágenes podés subir en GIF, JPG y PNG. No te dejas subir nada en formato HTML o doc. También podemos subir audio o videos. La manera más fácil es copiar un link de YouTube y lo pegamos. O en la página principal que vimos o en algún texto que hayamos escrito. Y aparece solo en el post. Buenísimo. Sí. Hagamos otro post con un video de las últimas competencias de atletismo. Mirá. Vamos por acá a la derecha para crear una nueva entrada. Ponemos el título. Pegamos el link del video. Así. Bien. Ahí está. Creamos una nueva categoría para deportes y un par de etiquetas. ¿Ves? Creamos un nuevo post en cuestión de segundos. Buenísimo. Yo le estoy agarrando la mano. Sí, bueno. Mirá, desde la sección herramientas tenemos la posibilidad de importar diferentes blogs o exportar el tuyo para sumarlo a otro. También desde acá se puede borrar nuestra creación íntegramente. No, no, no. ¿Qué haces? Bueno. En opciones generales manejás el título del blog. Ponés una descripción corta, elegís lenguaje, ponés tu correo electrónico y configuración de fechas. Ok. Pongamos el mail del grupo. Dale. Los3dela15.com.ar Bien. Podemos poner una foto de ícono del blog. Por ejemplo, no sé, ese bicho feo que vos tenés. Uh, dale, con bicho feo. Darwin, loco. Se llama Darwin. Darwin. Uh, grabatelo. ¿Qué? 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 Tengo algo para mostrarles que los va a sorprender. Decime que terminaste las entrevistas. Che, para mí a eso le sigue faltando un poco de vida. ¿Sabés qué podemos hacer? ¿Sabés qué podemos hacer? Se me ocurrió de pronto. ¿Qué? ¿Por qué no traes uno de los videitos que grabaste para la fiesta de la primavera con cositas, maripositas, florcitas? Estás buena onda hoy, ¿eh? No te enojes, brev. Hay algo interesantísimo que me olvidé de contarte. Se puede enlazar el blog a nuestras cuentas de Facebook o Twitter. Por ejemplo, ¿no? Para que cada vez que actualices el blog se publique automáticamente en cualquiera de las redes sociales un enlace a esa entrada. Óptimo. Supremo. Y sí, chicos. Es arte. Pero bueno, no todos nacimos con la semilla. Sí, me imagino. Linda semilla. Tranquila. Ya germinará. Mirá, la categoría de... Va. La etiqueta. La etiqueta. Yo empecé a estudiar dibujo en Reconquista 543. Yo empecé a estudiar... Ay, no, no me sale tan límido. Es demasiado minimalista. Un blog, cuando uno entra, tiene que darle... Cu谢. L newborn. Si, claro. Das hier. Jesus, cuandoダ cloven. Da, bahá. Los aiitos. Deos... Deos... Deos. Dieser fortunate.